La centella ahí está llegando al centro del ruedo Tony vamos preparando la música para que salga la banda Y gocea el milagrito compa Hola mi gente, quiero escuchar Serán así creyentes, olvidarme de tu amor ¿Qué caras te pagando? Déjame tu belleza, es que no me dada cuenta No tienes vergüenza, mucho menos corazón Serán así creyentes, olvidarme de tu amor El primer borrajo de la noche se cayó la centella Que salga el toro, que salga el toro